Bueno, para nosotros es muy importante, valioso, que la CRC, la Comisión Reguladora de Comunicaciones, esté aquí en el municipio, esté fortaleciendo y acreditando, certificando esa apuesta de hacer de la dorada la capital tecnológica de Caldas. ¿Y por qué digo acreditando? Porque a través del decreto 054, el cual la Comisión nos certifica para eliminar brechas que permitan adelantar proyectos de comunicaciones y de telecomunicaciones aquí en el municipio. Para nosotros esto es fundamental porque, como lo hemos expresado desde el inicio de nuestro plan de desarrollo, nuestra visión de ciudad comprende y traza hacer de la dorada la capital tecnológica de Caldas. También logramos contarle a la CRC de las inversiones importantes que se están y se van a desarrollar en el municipio, como lo es nuestro centro de potencia, centro de inteligencia, el cual logramos gestionar en el Ministerio de las TIC y se va a empezar a construir, a ejecutar el próximo año. También el proyecto de territorios innovadores, donde tenemos una inversión de 2.000 millones aquí en el municipio, donde tendremos internet, donde tendremos murales virtuales, educación digital y todo un tema de tecnología y conectividad en el municipio. Entonces, todas estas obras importantes, el que el hacer es este aquí, que nos certifique, pues se suman y se van de la mano con ese proyecto y grande, esos lineamientos, esas bases fundamentales que permiten la visión de ciudad y que permiten también que la dorada piense en el futuro. Estos escenarios son muy importantes para lograr el objetivo que se ha trazado el municipio de la dorada. El municipio de la dorada ya es un municipio de ejemplo porque ya es un municipio libre de barreras. Los siguientes pasos están asociados precisamente a que no solamente la población, sino los distintos proveedores de redes y servicios de comunicaciones traigan sus redes y logren que haya más conectividad, mejor calidad y por lo tanto más evolución económica para el municipio. El espectro radioeléctrico y la forma en la que se despliega infraestructura no ponen en peligro la salud humana. Hoy tuvimos la oportunidad de explicarlo no solamente por parte de la Ceresi, sino también de la ANE, en donde claramente la forma en la que se despliega infraestructura y el número de antenas disminuye al disminuir la potencia, disminuye también el efecto que puede tener la salud. Las antenas no son nocivas para la salud, logran el dinamismo económico de los diferentes mercados y de los diferentes municipios. Este es un espacio que ha generado una oportunidad de conversación de parte de las distintas autoridades que estamos ubicadas en Bogotá para poder entregar nuestro conocimiento y lograr que a través de la información que tenemos, que a través de las reglas de despliegue infraestructura, se traiga a este municipio de La Dorada el desarrollo y mejores condiciones de conectividad.